Baby, yo te dije que yo estoy pa' ti Me dijiste que tú estás pa' mí Yo no soy como otros por ahí Yo te quiero, no te voy a mentir No te lleves de lo que diga la gente Mami, siempre van a hablar Como yo te voy a dejar Si tú me diste to' la pa' mental Cuando yo era necesitaba Tú me hacías el bien normal Así que deja de dudar Baby, contigo no voy a jugar Mami, ya yo sé to' lo que han dicho Pero yo te juro, baby, que eso es mentira Yo nunca te hago daño porque tú eres todo Para mí, baby, yo te amo Ya yo sé que te han dicho Que por la calle, baby, yo soy un bad boy Pero yo no soy como esos otros negros Baby, yo te dije yo soy único Yeah, estamos aquí Baby, sí, dímelo ¿Cuántas veces yo te lo hice en el colchón? Me dijiste, papi, llámelo Que no hay ninguno como yo Baby, yo soy el único Baby, yo te dije que yo estoy pa' ti Baby, dejaste dudar Aunque en la vida te ha jugado mal Sé que es normal Pero esa historia es aquí Llego a su final Yo sé que te falta tiempo para confiar Pero tengo buenas intenciones Contigo no voy a jugar Tengo la hora pa' ti Dale, me puedes llamar Dime que pasé por ti Que una te voy a llegar No necesito tiempo para saber Que contigo yo voy al final Yeah, baby Yo te dije que yo estoy pa' ti Me dijiste que tú estás pa' mí Te hablo claro, no te voy a mentir Yo te quiero solo para mí Baby, yo te dije que yo estoy pa' ti Me dijiste que tú estás pa' mí Yo no soy como otro por ahí Yo te quiero, no te voy a mentir